Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en DeFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es martes 24 de septiembre. Con el rimbombante nombre de Comité de Transacción, Grifols anunció a principios en de julio la creación de un comité encargado de hacer un seguimiento de la OPA de exclusión que pretenden llevar a cabo el Fondo Canadiense y la Familia. Este comité, integrado exclusivamente por consejeros independientes, tiene como principales cometidos el seguimiento permanente de la evolución de la transacción y la presentación al Consejo de Administración de las propuestas de acuerdo que proceda a adoptar en relación con la operación, según comunicó la compañía a la CNMV. Pero desde su puesta en marcha no se le conoce actividad alguna o por lo menos no han comunicado nada a los accionistas del seguimiento hecho hasta ahora. Y sería interesante para los inversores conocer qué piensan estos consejeros, en teoría independientes, de los manejos que se trae el Fondo Canadiense y sus intenciones de cambiar los estatutos de la compañía para abaratar el precio de la operación. O si son partidarios de dar entrada en el Consejo a un representante de los accionistas minoritarios para que sí hagan un seguimiento efectivo de lo que el comité califica como transacción. En estos momentos en los que parece que la operación pasa por una situación delicada, con el fondo incapaz de reunir el dinero necesario para la operación ni de llegar a un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda de la compañía, es cuando el comité que vigila la OPA de exclusión se tiene que hacer notar. Pero la sensación en el mercado es que estamos ante un nuevo brindis al sol de grifos, de que las soluciones que busca para sus problemas de gobernanza no dejan de ser meras intenciones. ¡Saludos!